La mayoría de la sociedad española valora de manera positiva el sistema universitario español. En concreto, el 81% tiene una opinión muy buena o buena sobre la universidad y casi un 90% destaca su contribución a la sociedad. Estas son algunas de las principales conclusiones del barómetro CID que muestra la percepción de los ciudadanos sobre la universidad española, elaborado por la Fundación CID. En términos generales, la valoración es positiva sobre el sistema universitario, sobre la contribución de las universidades al bienestar de la sociedad, pero ahí hay algunos aspectos que serían mejorables. Por ejemplo, los jóvenes tienen una visión más crítica en términos generales. Casi la mitad de los encuestados considera que no hay un ajuste adecuado entre la formación universitaria y el mercado laboral, cuando además es un aspecto muy relevante porque según la encuesta, para un 90% de los encuestados, la inserción laboral debería ser una prioridad. El 76% de los jóvenes cree que la formación universitaria es muy teórica y poco práctica, aunque en general valora de manera positiva lo que aporta a su futuro profesional. Lo principal que mejoraría de la carrera es que no solo me enseñaran la teoría, como me están enseñando ahora, y me enseñaran más a qué es lo que voy a hacer yo en un futuro trabajo de lo que pueda ser. Cuando acabe la carrera, a ver, supongo y espero poder encontrar un trabajo que me guste y que tenga relación con lo que haya estudiado, que si no hubiera elegido esta carrera. El barómetro CID pone de manifiesto que el 62% de los encuestados considera que la formación universitaria no es accesible para todos. El 82% opina que debería ser totalmente gratuita. El 60% cuestiona el sistema de becas y casi la mitad cree que las empresas participan poco en la financiación de las universidades. Este año el Ministerio de Universidades ha puesto en marcha una nueva partida de 2.500 millones de euros en becas para universitarios. Esto evidentemente es un salto muy importante que va a ayudar a que muchas personas puedan venir a la universidad y probablemente lo que hay que hacer es aumentar determinados tipos de becas para personas sin recursos, específicamente que puedan necesitar una ayuda extra para acceder a la universidad. Una formación más práctica y poner el foco en la inserción laboral son las principales demandas que la sociedad hace a la universidad.